Hace unos meses conseguimos un futbolín viejo que necesitaba algunos arreglos y al final decidimos que lo que teníamos que hacer era restaurarlo por completo. Lo que sí que teníamos claro era que uno de los dos equipos tenía que ser el Valencia pero nunca teníamos tiempo de acabarlo. Ahora en el confinamiento mi hija Elena me dijo papá ahora es el momento y con su ayuda lo hemos vuelto a terminar. Cuando pintamos a los jugadores lo único que teníamos claro es que uno de los dos porteros tenía que ser Cañizales. El otro jugador que queríamos poner era Parejo, en el centro del campo. Cuando mi padre me propuso restaurar el futbolín me pareció una idea genial. Después también me dijo que quería hacer uno de los equipos del Valencia. Entonces yo pensé que el otro también lo podríamos hacer de Valencia. Y le dije de hacerlo a la señora. Al principio del confinamiento teníamos más tiempo y pudimos acabar el futbolín pero ahora con las clases online y todo mis hermanas y yo continuamos con la rutina pero desde casa. ¡Apuntes de casa! ¡Apuntes de casa! ¡Apuntes de casa! ¡Apuntes de casa! Gracias por ver el video.